Bueno, y estos días estamos hablando mucho, ¿verdad, Jota?, de la vuelta al cole, con la llegada del inicio de la clase, del curso, pues llega la hora de estudiar, pero hay chavales que la verdad no saben cómo hacerlo, no es falta de motivación en casa o que sean vagos, es que desconocen técnicas de estudio adecuadas que puedan ayudarles a establecer una dinámica de estudio que evite el tan temido fracaso escolar. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué papel juegan los padres? Bueno, pues esta mañana vamos a conocer unas claves prácticas que pueden ser útiles para estudiantes y padres. Hablamos con José Pascual, director del Instituto Pascal. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, lo acabamos de decir, es tan sencillo como que muchos chavales a la hora de sentarse a estudiar no saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar. Sí, efectivamente. El alumno en general, tanto pequeños, medianos, mayores, adultos, etc., es una asignatura que no nos han enseñado y por lo tanto hay que ver la manera de hacerlo desde la empresa privada en este caso. Hubo una época en que sí los colegios empezaron, digamos, a intentar introducir las técnicas de estudio en nuestras casas y yo recuerdo que, por ejemplo, si quiere empezamos por la mesa de estudio. Lo primero que decían, la luz por la izquierda y la mesa que no haya cosas que nos distraigan, ¿no? Sí, a eso lo llamamos nosotros el ambiente de estudio. El ambiente está compuesto de una serie de elementos como pueden ser los utensilios, la mesa, la luz, etc. El ambiente de estudio, en definitiva, debe ser adecuado. ¿Austero o no? ¿O tiene que tener un punto un poco más relajado? No necesariamente. Relajado sería la palabra, pero tampoco sobrecargado para que no nos distraiga. ¿Es más fácil si tenemos el material a la vista, a la mano, ordenado? Ordenado sería la palabra. Hay que tener el material en su sitio para cuando lo necesitemos, no nos pasemos mucho tiempo buscándolo. Habrá muchos padres que estén en casa y madres, seguro que usted lo ha pensado alguna vez, diciendo, yo no sé si ayudando a mi hijo a estudiar, le estoy ayudando a él o no, le estoy entorpeciendo. ¿Son ustedes partidarios o debe un padre ayudar a su hijo a estudiar o simplemente estar ahí en la recámara por si le necesita? Sí, el término medio, como siempre. El padre no debe atosigar al niño, pero tampoco debe desligarse, no debe abandonar de alguna manera, sino estar pendiente de él, intentando que el alumno aprenda a ser autónomo en su estudio, en su aprendizaje. Estamos utilizando mucho la palabra aprender, aprender a estudiar ellos, aprender a ayudar los papás, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer los padres? Porque con la mejor intención un padre se sienta con su hijo, dedica tiempo a ayudarle a hacer los deberes, a estudiar, haciendo esquemas, haciendo resúmenes. Pero ¿cómo lo pueden hacer los padres? Que esa ayuda sea eficaz. Por ejemplo, lo de pedirles la lección a los niños, a ver si se han aprendido las cosas. ¿Esto es recomendable o no es recomendable? Sí, cuando los alumnos son pequeños, en la primaria, por ejemplo, los padres pueden ayudar. Pero llega un momento en que los padres ya no llegan, no son profesionales del estudio, no son profesionales del aprendizaje, y por lo tanto deben buscar profesionales para que les enseñen a estudiar. ¿O sea, clases complementarias? Sí, clases complementarias de aprender a aprender, de aprender a estudiar. Esa asignatura que, como decía, normalmente no se da. Entonces, hay que buscar profesionales, empresas que se dediquen a esto y luego los padres complementar con nuestra ayuda, con ese saber estar, con ese no atosigar, pero sí apoyar. José, me llama la atención del material que usted ha traído, del que emplean ustedes precisamente para enseñar a los estudiantes a conocer, a aprender esas técnicas de estudio. Esas tarjetitas de color amarillo, tienen además un color muy llamativo, las tiene usted ahí a la mano, a lo mejor las podemos enseñar a cámara. ¿Qué contienen? ¿Qué es exactamente eso? Son palabras clave que ayudan a quedarse con los contenidos que tiene que memorizar. Por ejemplo, en asignaturas densas, como pueden ser la literatura, o la lengua, o las sociales, ¿qué contienen esos...? Bueno, esto es una pequeña herramienta que nosotros le llamamos fichero de estudio y o repaso, pero nada más. No es todo un método de estudio, sino una herramienta, una técnica de estudio. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es? Se le llama fichero de estudio cuando tenemos que recordar elementos pequeños, como son fechas, como son lugares, como son años de... Por ejemplo, aquí ponemos año de la batalla de Lepanto, y por detrás ponemos la respuesta, 1571. Esto es como un trivial. Ah, delante la pregunta y detrás la respuesta. Y detrás la respuesta. Ah, qué divertido. Y en este primer compartimento metemos las fichas. Muy bien. Aquí hemos metido las fichas que tenemos que estudiar. Si lo puede usted levantar un poquito, yo creo, me voy a levantar, un momento, para que veamos cómo es el compartimento. Ven, lo que nos propone don José es, aquí metemos... Las fichas que tenemos que estudiar y repasar. Y ahora las saco. Año de la batalla de Lepanto, y yo digo, 1573, ¿me he equivocado? Si nos hemos equivocado, la castigamos y la volvemos a poner en el primer compartimento. Ok, y si hubiese acertado, fecha de nacimiento de Góngora y lugar en Córdoba, el 11 de julio. La pasamos al segundo compartimento. Ah, aquí iría. Ya hemos dado un repaso. Y estos dos son, cuando ya no sabemos estas y queremos repasarlas, lo hacemos... Un segundo camino. Un segundo camino. O sea, volvería a sacar esta cuando ya hemos terminado todas. Eso es. Y diría otra vez, fecha de nacimiento de Góngora, diría 11 de julio del 61, si acierto aquí y si no, volvería otra vez. No, vuelve aquí, al principio. Ah, vuelve al principio. Porque lo de la repetición funciona. Eso está bien, ¿eh? Bueno, más que la repetición es... Bueno, por supuesto funciona en la memoria, la memoria repetitiva. Pero esto se usa normalmente para los repasos. Cuando llegamos al quinto compartimento, esas fichas están sobreaprendidas, o sea, muy sabidas. La materia está dominada. La materia está dominada. Tenemos que aprobar el examen. Correcto. Nada de fracasos. No, tendríamos que sacar sobresaliente en ese caso. Si llegamos al quinto compartimento, con todas las fichas habidas. Y lo de hacer esquemas y resúmenes, yo recuerdo que cuando estudiaba los resúmenes eran como eternos, pero los esquemas eran como muy conceptuales, a veces demasiado conceptuales, ¿no? Sí, el estudio lleva un proceso, o debe llevar un proceso. Subrayado jerárquico, buscando marcadores estructurales y palabras clave. Una vez ya tenemos hecho... ¿Subrayado jerárquico qué es? ¿Por colores? Por ideas. Por la jerarquización de las ideas. Idea principal, idea secundaria, idea tercera, detalles o detalle. Es una jerarquía. Una vez que tenemos ya hecho un buen subrayado, pasamos al esquema. Y en el esquema las ideas las organizamos según las hemos subrayado. Y las ideas están jerarquizadas. Marcador, idea principal, idea secundaria, detalle, subdetalle, etc. Y eso queda... Como si fuesen conjuntos, subconjuntos, hacia afuera, ¿no? Correcto. Todo con palabras clave. A veces hacen esquemas, pero no son operativos. Una variante del esquema es el mapa mental. El mapa mental que podemos mostrar... ¿Podemos mostrarlo? A ver, lo teníamos ahí señalado. Con permiso voy a sacarlo, que yo creo que va a ser más fácil para mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Y lo muestro a la cámara que me digan. Un mapa mental es como un esquema con colores y dibujos. En el centro tenemos la idea más importante. Mapa mental en este caso. Aquí lo está viendo. Y luego tenemos ya ideas principales, que son esos troncos más gruesos. Más gruesos que estamos viendo ahí, ¿no? Correcto. Los azules oscuros que estamos viendo. De cada tronco principal, que son ideas principales, surgen otras ideas secundarias, que son ramas un poquito más pequeñas. Y así sucesivamente. Si estás de aquí, esto sería el principal, aquí secundario, y esto podemos alargarlo lo que nos deje un folio. Lo que nos deje un folio indefinidamente. ¿Y esto qué ventaja tiene? Que luego se queda como memoria fotográfica, porque veo aquí, no sé si veis aquí o ven ustedes aquí, que hay dibujitos. De repente aquí hay un oso, aquí hay una paleta de pintura, aquí hay un crecimiento, hay un hombre pequeño. Bueno, eso es lo que luego se le queda al... Ahí trabajamos la memoria visual, que es muy importante. Hay personas que tienen una gran memoria visual y, por lo tanto, los mapas mentales les son muy útiles. Eso es una técnica. Yo me pregunto, esto, por ejemplo, claro, ¿comenzamos a estudiar desde el principio del curso o nos esperamos dos semanas antes de que lleguen los exámenes? Claro, porque a veces es verdad que ocurre que los profesores, según va avanzando el curso, vamos pasando los temas, pero a veces saltan de un tema a otro. Entonces, ¿qué recomienda a los chavales que vayan haciendo este tipo de... Lo más importante es la planificación. Que el alumno empiece desde el primer día, que no lo vaya dejando, que no posponga, sino desde el primer día planificarse, establecer un plan, un programa. Ese programa es el que le va conduciendo, le va llevando. Y el alumno que sigue un buen programa, una buena planificación, al final es un alumno de sobresaliente. Dicen que los bebés, para dormir bien, lo ideal es que sigan una rutina, que todos los días se despierten a la misma hora, coman a la misma hora y duerman a la misma hora. En el caso de estudiar, ¿esto hay que llevarlo a rajatabla también? ¿Todos los días hay que estudiar? Totalmente. En el mismo lugar, a la misma hora. ¿Y cuánto tiempo? Supongo que será... Hablamos, no sé, de jóvenes, de jóvenes o de niños pequeños. Bueno, niños pequeños no deberían estudiar tanto, pero jóvenes, 14, 15 años. Sí, el estudio efectivamente depende mucho de la edad, del nivel y de las asignaturas. Entonces, una sesión de estudio, por ejemplo, debe durar en torno a una hora y media. Una hora y media de estudio, descanso. Hay alumnos que se tiran tres horas estudiando. Malo. ¿El examen o algo? Malo, malo, porque ya a la hora y media, a dos horas, ya empezamos a declinar y el estudio ya no es eficaz. ¿Y estos chavales que llegan y cogen a lo mejor el libro y se tumban en la cama o se tumban en el suelo de la habitación, esto es recomendable? ¿Realmente al final van a rendir más? No, son hábitos negativos, lógicamente, que hay que descartar. Hay que estar en una posición sentado, más o menos cómodo, mejor más cómodo, pero tampoco repantingados en el sillón, ¿no? Sino más o menos como estamos nosotros. Además, nuestro doctor diría que eso es malo para la columna, ¿no? Cuando está leyendo así todo el día. Y le quería preguntar, ¿les motivamos, por ejemplo, diciendo, luego puedes jugar a la Wii o a la videoconsola o juegas primero y luego te pones a estudiar? ¿Cómo gestionamos un poco eso? No, primero trabajamos, primero estudiamos y luego nos reforzamos. A eso lo llamamos nosotros refuerzos. Esos refuerzos pueden ser con algo que al alumno le motive, sea gratificante para él. Puede ser una galleta o puede ser jugar a la videoconsola cinco minutos. Y don José, si nuestro hijo nos llega así con el examen en la mano y dice, papá suspendido, ¿qué hay que hacer? Nos sentamos a repasar, olvidamos ese suspenso porque ahora ya, como si suspende, tampoco tienes que recuperar en muchos colegios, sino que sigues hacia delante. ¿Qué debemos de hacer? El suspenso es una mala nota, por lo tanto el padre no debe hacer un triunfo de eso, tampoco un desastre, sino siempre haciéndole ver al alumno, al chico, mira, tú eres capaz, tú puedes... ¿Pero repasamos con él el examen de nuevo o como ya ha pasado? Bueno, si ya ha pasado tampoco tiene mucho sentido, sino hacerle ver que si tiene que recuperar eso, ahora descansamos un poquito y luego nos volvemos a poner sobre ello. Potenciar un poco sus habilidades, es decir, tú puedes hacerlo, es cuestión de que nos pongamos manos a la obra y de que apliquemos bien esas técnicas que hoy perfectamente nos ha explicado. Ha sido un placer tenerle aquí José Pascual, él es director, como hemos dicho en la presentación, del Instituto Pascal. Que es donde se pueden aprender todas estas técnicas. Todas estas técnicas, sí. Que lo dicho, ha sido un placer. Ojalá que aquellos que nos han estado escuchando puedan poner en práctica algunas de las recomendaciones que nos ha podido dar. Sí, ahora es precisamente el momento. Ahora tenemos cursos al comienzo del curso. Voy a decir que ahora tendría mucho trabajo, ¿eh? Sí, al comienzo del curso académico es un momento ideal para hacer estos cursos. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias.